Entre las estrategias a ejecutar está el incremento a la productividad, la aplicación y fomento de tecnologías, el manejo sanitario y buenas prácticas ambientales, inocuidad en la producción, desarrollo de la agroindustria en la economía familiar y acceso a mercados competitivos. Es un gran componente para nosotros, para la producción desde luego, porque ya capacitados nosotros vamos a producir mejores productos de la gallina, mejores huevos sanos, saludables, con mejor alimentación. ¿A qué estamos apuntando? A eliminar los químicos, a no tener tanto insecticida en la alimentación. La propuesta también incluye aumentar la producción de chompipes, patos, codornices y gallinas indias. Que también contribuyen a la dieta familiar y a generar ingresos y a promover que las familias tengan esa riqueza, que le ayuda a mejorar sus condiciones de vida. Hoy tenemos una producción de huevo en granja de 20.5 millones de cajillas en el año y una producción de huevo en campo. Cuando digo en campo me estoy refiriendo en la finca, el huevo de amor, de 10 millones de cajillas. Eso significa que Nicaragua está produciendo 84 mil cajillas diarias de huevo. En el año 2007 Nicaragua producía 12.2 millones de cajillas. Hoy produce 20.5 millones de cajillas en granja. Ese es el crecimiento que hemos tenido y apostamos a duplicar ahora ese crecimiento. En 2007 Nicaragua producía 197 millones de libras de carne de pollo. Hoy este país produce 308 millones de libras, un incremento del 56%. Con imágenes de Ernesto Rizo les informó Oscar Morales. Gracias. Gracias.